Los huevos, mira abajo, para ti, mamacita, banda Me dijiste un besa de nuevo, que lo nuestro ya terminó Que lo que falté ya no te importaba, ya tenías un nuevo amor Creíste porque me quedé solo, desordenado por tu traición Sin hacer el resto de mi vida, te equivocaste y de nuevo De nuevo tú, vienes llorando a pedir perdón Decepcionada por el amor que tú querías Que te amaba y te falló y de nuevo tú Que te olvides lo que pasó, que te perdones por tanto daño Que me hiciste, cuando más te amaba yo Y de nuevo tú, vienes dolida por ese amor Y si volviéramos tú y yo, de nuevo me lo harías ya no Oh, 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 oh Yo estoy de nuevo enamorado, en verdad lo nuestro terminó Alguna vez uno lo fue guardado, ya lo ha sacado mi nuevo amor Y de nuevo tú, vienes llorando a pedir perdón Decepcionada por el amor que tú querías Que te amaba y te falló y de nuevo tú Que te olvides lo que pasó, que te perdones por tanto daño Que me hiciste, cuando más te amaba yo Y de nuevo tú, vienes dolida por ese amor Y si volviéramos tú y yo, de nuevo me lo harías ya no Música 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 Música